Este es el puente de Zaragoza, la puerta de entrada a la Reserva Natural de San Cipriano, una de las joyas naturales más bellas que tiene el Pacífico Vallecaucano. La estructura colgante está siendo intervenida para garantizar la seguridad de los centros de turistas que están llegando a este paraíso ecológico digno de la COP16. Gracias también a la gobernación, que ha estado muy comprometida con el territorio, con la zona de reserva, le van a hacer un mantenimiento preventivo a este puente San Martín. Es muy importante para nosotros aquí, o sea, aquí lo que más nos sobrevivimos aquí es por el turismo. Este mantenimiento y puesta a punto se realizará mientras avanzan los estudios y diseños de una nueva estructura que será construida por el gobierno departamental. Vamos a trabajar para mejorar, enlucir tanto las torres, hacer el mantenimiento pertinente de los cables de tensionamiento que se tiene, del entablado. La puesta a punto busca consolidar a San Cipriano como un destino natural imperdible que desde ya está listo para recibir a los turistas que están llegando al valle para vivir la biodiversidad. A través del trabajo articulado con empresas que apoyan el Distrito de Innovación Nido, el gobierno del valle explora alternativas para que los hospitales públicos del departamento mejoren sus servicios a través de la tecnología. La idea es que ustedes puedan tener muchas innovaciones, cosas que están a la vanguardia, que les pueden ayudar a mejorar sus procesos. En los hospitales los puedan mirar y de esa manera poder organizar. Indigo es una compañía que se dedica a construir tecnología para hospitales, para modernizar sus procesos, hacerlos mucho más eficientes, pero sobre todo realizar una propuesta centrada en el paciente que ayude realmente a lograr ese sueño que tenemos todos de una verdadera transformación digital para el sector de la salud. Para gerentes de hospitales públicos del valle como Mónica María Zapata del Hospital Santa Ana de los Caballeros de Anserma Nuevo, la iniciativa del gobierno departamental es la oportunidad de innovar. Es una propuesta de tecnologías abiertas que tanto necesitamos los hospitales, especialmente los de baja complejidad, a los que nos queda tan difícil acceder a este tipo de tecnologías e innovaciones por los costos. De esta forma, el Valle del Cauca impulsa la transformación digital de los hospitales que les permitirá brindar un servicio de salud más eficiente a los vallecaucanos. La entrega del Galardón de la Mujer Vallecaucana 2024 llegó a las puertas de un emprendimiento que conserva la ancestralidad. Octavia Montaño, ganadora en el ámbito económico desde el 2012, inició con este sueño como una alternativa para salir adelante y hoy brinda apoyo a su familia y emplea a muchas mujeres más. Nosotros apoyamos a más de 30 mujeres a nivel local y municipal. Estoy muy agradecida con la doctora Dilian Francis Catoro por estas iniciativas tamboristas que tiene, que nos permiten visibilizar a las mujeres y también que con esos ejemplos muchas mujeres más se motiven. Octavia con toda su familia salió de Guapi y siguió con la herencia que le dejaron sus padres y sus abuelos. Muy orgulloso y con ánimo de seguir y todavía estar Tachuchito produciendo biches. Estoy orgullosa porque mis hijos siguen con la herencia que los viejos nos dejaron. La gobernación del Valle le entregó 15 millones de pesos en insumos para la producción de las bebidas ancestrales, lo que le da un impulso para seguir fortaleciendo la empleabilidad y capacitación para las mujeres. Es así como seguiremos el trabajo de prevención de violencias basadas en género. Con las mujeres, la población LGBTI del departamento. Vallecaucanos, prepárense en este domingo para disfrutar de una amplia agenda cultural en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, la jornada que contará con actividades especiales como la donatón de ropa de moda sostenible, programas lúdicos y educativos. Va a haber todo un conjunto de actividades que tienen que ver con actuación, tienen que ver con modelaje de niños, de adolescentes y fuera de eso va a haber un contenedor para recolección de ropa. Un domingo para disfrutar en familia, para divertirse, recibir pedagogía social y tomar conciencia de una actitud responsable con el consumo. Radio Guayaba con Gusano se toma la biblioteca. Es un grupo de niños del oriente de Cali que realizan emisiones diarias, que realizan podcast, que realizan una cantidad de gestiones que cambian el sentir y que ayudan a la reconstrucción del tejido social en las comunas 13, 14, 15 y 16 de esta ciudad. Las prendas recolectadas serán adaptadas por diseñadores vallecaucanos para la pasarela Tejiendo Futuro Ambiental, que realiza CBC y se llevará a cabo el 26 de octubre en la plazoleta de San Francisco en el marco de la COP16.